hola 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 a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal perdón creo que eso no va acá hola a todos bienvenidos al nuevo stream como dije en la mañana wow camelo acaba de decir suri así que no eres todos como dije en la mañana hoy día iba a ser algo un poco distinto y quería revisar el torneo de panda quería que nos pusiéramos a revisar la última ronda un poco más un poco más no sé más masticada más digerida porque como que normalmente hago la revisión en el mismo minuto que se están jugando las partidas entonces más que nada estar mirando estar opinando cómo va cómo no va uy se comió esto no jugó tal cosa pero es como es el ambiente es un ambiente de verdad analizar ver qué decía la idea pensar que era lo mejor sino simplemente como dar la vuelta así que hola a todos hoy día traje muchas partidas pero ahí vamos viendo cuál vemos y cuál no ya porque la idea es que encontremos como un equilibrio de lo que nos gusta y lo que no nos gusta traje también partidas de distintos niveles pero primero hablamos de pandanet voy a cambiar tipo de pantalla y vamos a ir acá panda como sabrán ya lleva cinco rondas con brasil y méxico como los equipos invictos en la liga a y chile como el equipo invicto de la liga b brasil y chile sólo han perdido un tablero hasta ahora hasta la última ronda ambos iban invictos habiendo ganado todos los partidos y no sólo todos los encuentros o sea siempre ganando 3-0 pero ambos dejaron un tablero atrás en la última ronda como podemos ver la liga está en una situación un poco más compleja donde vemos que hay muchos equipos que a tres fiestas del final podrían quedarse con la corona la liga b es un poco distinta porque como tenemos estos partidos con la casa y siempre se pierden claro yo creo que es bueno tener niveles de todos por lo mismo que dijiste entonces que se jugó la última ronda se juro jugó el partido interligas entre colombia y panamá este match no lo quiero revisar porque todos los partidos fueron súper súper claros hay una diferencia de nivel entre los equipos demasiado grande y que esto pasó la cuenta después vino uno de los partidos más importantes de la ronda brasil argentina acá traje al menos una partida para que veamos que creo que es la de felipe felipe contra david este match quedó de 2-1 y fue bastante duro aguilar ganó bien pero los los dos jugadores de brasil también y fue duro porque brasil no fue con su primer tablero entonces yo tenía la duda si iba a ser suficiente para poder ganar la argentina parece que lo fue pese que de verdad yo esperaba que argentina pudiera arrebatarles un puntito con un 2-1 después purebú costa rica siendo sincero costa rica es un paso más débil que el resto de los equipos de la liga entonces para mí verlo caer entre otros de estos equipos va a ser muy normal perú se lo llevó con un 3-0 y el match el último match de la liga es el de cuba méxico estar este de verdad fue impresionantemente interesante el partido de josley y raku fue increíble estuvieron cabeza a cabeza segundo segundo jugando hasta el final y se quedó abraham 1,5 arriba josé manuel también venía de ganar la aguilar entonces para mí esto ya iba a ser increíble no podía pensar más al respecto el segundo tablero era bastante claro para orlando pero el tercero ricardo supo controlarlo llevándole así la victoria a méxico por su parte la liga b quiero ir abajo y después voy a subir primero tuvimos el match de chile argentina o sea chile venezuela voy a revisar los partidos de este los voy a mirar no tan ahondados como fue ese día que de verdad los estuvimos viendo duros y parejos pero igual los subí después tenemos ecuador república dominicana acá yo esperaba una serie peleadísima y lo fue pese al 3-0 que te da esta sensación de una victoria clara wildy estuvo súper cerca de ganar y pascal también tuvo un buen resultado y ya es difícil suri responder nuestros sexto danes son muy similares a lo que es un quinto o sexto dan en europa súper sincero en japón depende porque un sexto dan en tokio es más débil que un sexto dan en regiones de japón un sexto dan a matar en tokio yo cuando fui a tokio tenía que jugar con sexto danes y yo era segundo dan hola francisco cómo estás perdón por no decirte pan chihui lo siento ya por último guatemala uruguay en guatemala uruguay quiero que veamos un partido porque hay un partido que es muy extraño ya que creo que es el de pablo contra jose así que vamos a eso todas las partidas las subí en y hay sensei para que también tengamos su opinión así que más débiles no más débiles cómo funciona no quería política entonces vamos a ponerme en grande cómo funcionan los rankings en japón en japón tu ranking es uno de los modos en que las asociaciones consiguen fondos entonces qué es lo que ocurre dónde vive la mayoría de los profesionales en la ciudad principal entonces dónde se requieren la mayoría de los fondos en la ciudad principal entonces qué es lo que ocurre empezó a pasar de que los títulos que dicen tu nivel tu diploma y certificado de nivel se empezaron a pseudo vender entonces como que para que más gente pueda llegar a un nivel donde te te está dando plata por tener su diploma necesitas como alivianar los requisitos y como alivianas los requisitos más gente puede optar a esos niveles entonces cuando tú llegas yo jugué en la Nihon King o sea fui a jugar en la Nihon King a esta sala a esta sala donde sale en Hikaru no Go donde habían insays y habían bueno hay una sala donde como un club de gol la Nihon King y estaba al lado de la tienda donde vendían libros entonces fui a jugar allá y me acuerdo que iba con gente de la C y cuando estoy llegando como que me preguntan mi nivel y yo digo que soy el segundo Dan ni Dan y Sakamoto como que me dice no, 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 no 6 Dan me dijo que yo tenía que decir 6 Dan ya que no podía decir que era segundo Dan porque hay mucha diferencia en nivel me decía que como yo era segundo Dan en KGS eso ahí era sexto Dan después me llevó a otro club porque ahí no había gente de ese nivel entonces era jugar con él con la misma persona que me estaba llevando pero eso pasa porque al final esta es una de las herramientas para financiar vender diplomas vender hay una prueba y todo pero al final como que cuando te dicen que lo deberías dar normalmente lo vas a pasar entonces al final es como una herramienta de armar presupuesto lo cual no me parece necesariamente malo solo que hace que el ranking que tienen declarado muchas personas pueda no ser real yo también fui en la semana yo tampoco fui fin de semana ya ahora volvamos a hacer chicos porque ya no es serio bueno como verán acá arriba tengo muchas partidas abiertas tengo serias dudas de por qué nuestro diploma se va a vender en dólares solo quiero decir eso en Europa sí ya y los niveles sobre quinto dan en la práctica en la práctica más que sexto dan es como hay dos tipos cuando hablas con viejos tienen este tema pero cuando hablas con con la gente que está tratando de profesionalizarse se declaran quinto dan ya se declaran quinto dan para eso ¿por qué? porque cuando tú querías ser más que quinto dan antiguamente y bueno y es como la lógica el único modo de hacerlo era teniendo grandes resultados locales o internacionales ganando torneos regionales ganando torneos internacionales ya pero también esta vez está el tema de necesidad de comprar o vender diplomas bueno como dije ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a revisar partidas la primera que quiero revisar es la de Googleplex contra Pablo porque primero fíjense acá arriba a la izquierda dice que negro ganó por rendición fijémonos en el gráfico de la derecha dice bueno no habla pero dice que blanco fue ganando todo el partido y no quiero ser pesado tal vez hubo algún motivo personal que Pablo se tuvo que ir pero los torneos por equipos yo recomendaría no rendirse a menos que sea evidente que vas perdiendo para la idea blanco va ganando y blanco se rinde ¿ya? si Pablo ganaba este partido además pasaba de que Uruguay ganaba por lo cual todo es muy extraño me parece ahora ¿qué es lo que pasó en este partido? ¿qué hizo que él se rindiera? antes de eso hablemos un poco de la historia del juego acá normalmente uno tiene la opción de cortar y pelear ¿ya? pero a mucha gente esta opción la compleja y decidió jugar un poco pasivo por arriba que está bien ¿ya? nunca haces Atari cuando quieres hacer pelea y por eso si se fijan A y B son las opciones normalmente extiendes y puedes pelear pero el problema de hacer Atari es que después de que lo extiende estás obligado a responder y ahí la pregunta es ¿para qué carajo jugué dos? porque una opción era quedar así y si te toca escoger no jugarías acá o te mueves más rápido a la derecha o te mueves más rápido arriba a la izquierda pero es extraño que ahora tú digas sí y voy a jugar esta porque después de que él salta ya no se siente buena jugada esta me llama la atención este es un error que no es como del nivel porque 26 es demasiado uff oye espérenme un segundo creo que algo me picó ok espero que nada me haya picado pero me vino una punzada en el pie bastante fuerte ya el problema de lo que jugó es literalmente 26 26 es una muy buena jugada y 27 es una jugada que dice no quiero aceptar la realidad no quiero aceptar que morí ya porque acá en 5 el resultado ya es muy malo para negro después de esta ya primero mantengamos dividido da lo mismo y segundo dan lo mismo las tres piedras de arriba creo que acá hubo una una poca claridad de que era lo importante negro trata de salvar eso pero blanco fácilmente puede mantener el grupo atacado después de 38 y este error de negro negro puede ser capturado simplemente con A si juegas A lo primero que uno piensa es esto y uno dice ah pero juego acá el conecta y mato pero blanco puede conectar acá y jugar así y la regla de vida y muerte dice que en segunda línea 8 viven 7 depende esto es 8 de nuevo 7 depende y 6 están muertas acá en este caso tenemos solo 6 entonces este era un minuto en donde Pablo pudo haber destruido si lo chistoso para mi es que aun si no matas este resultado es buenísimo pero acá para colmo matas entonces no es solo buenísimo es increíble porque matas todo lo que hay arriba y tenemos una pared de todo el tablero mira todo el poder que nos da esa pared blanca ya pero negro blanco no vio esto juguesta que es peor pero miren la pared de nuevo y negro quiso salvar el grupo de la izquierda cual es el problema de salvar el grupo de la izquierda volvamos atrás evidentemente el mismo te sugi si quiero puedo jugar esto pero puedo jugar acá y ahora devolverme con esta jugada ya no hay modo de que negro haga 2 puntos porque si simplemente me devuelvo negro puede salvar la mitad entonces puedo jugar acá también podrías decidir jugar así y si fijan es súper grande matar la mitad bueno blanco no ve esto esa jugada no se ve en todo el partido pero acá blanco sigue bien pese que puede no siempre jugarla mejor nunca hagan la bajada del mal este es el Hacinator perdón no es la bajada del mal este es el Hacinator ya no se hace el Hacinator no es una jugada aprobada por la IA ni aprobada por Inni ni aprobada por casi nadie Hacinator no es una jugada que ustedes deberían tener entre su arsenal de posibles jugadas a utilizar en este caso fue menos 7 puntos ya es menos 7 porque en la derecha hay cosas mejores pero da lo mismo ya jugamos esto y acá yo siento que el partido pese a que no estén enviando el pip da lo mismo el partido igual se siente bueno para blanco es que si tú juegas F1 él baja y listo quedas peor que si hubieras conectado mi problema ahora es que siento de que blanco está vivo a la izquierda tiene la esquina de arriba y el grupo de negro todavía no está vivo entonces por ejemplo acá muestra variaciones de si juegas primero A tiene que hacer atario si no se muere y después simplemente lo mataron si trata de vivir puedes matar la mitad si quieres pero esa es la mitad grande no es como la colita de ratón no 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 eso es como el cuerpo de una serpiente el cuerpo de la anaconda este grupo estaba muerto y creo que les faltó siempre analizar todos los cortes que habían todas las debilidades por ejemplo para este lado no hay ojo bueno blanco no lo vio y extendió este es un error si es un error feo si pero apenas cometió este error blanco se rindió blanco se rindió no porque fuera mal en la partida se rindió según yo si es que no hubo algún problema personal esta partida se siente como que blanco se rindió porque se amurró porque porque después de esto dijo ah no esto no está funcionando me rindo y no puedo ver otro modo de pensar esto yo sé que puede sonar mala onda decir eso pero de verdad se siente así porque la partida va muy bien aún de todo si alguien me dice los únicos puntos de negro son estos y la piedra que capturó abajo todavía no hay nada blanco todavía puede jugar jugadas como sería este clamp como pip ya abajo todavía no hay puntos y aún si tú juegas esta y te responden tienes fuerza el grupo de la izquierda de negro todavía no está vivo como que queda demasiado queda demasiado en este partido para decidir que se acabó hubo desconexión ah ya gracias no sabía que había sido desconexión es que no me dice desconexión me dice rendición normalmente cuando es desconexión acá sale otra cosa sale time y en otros servidores dice disconnection ya si es por eso está bien perfecto ya perdón por el comentario entonces porque claro yo vi esta partida y no podía entender que había pasado pero ahora me acuerdo cuál fue el partido y recuerdo el chat perdón sí ya me acordé todo lo que pasó esa ronda fue complicadísima me acuerdo bueno eso explica mucho para mí por eso decía a menos que haya pasado algo raro este no es un momento para rendirse ya ahora lo triste es que como justo pasó con esta jugada que se siente como un gran error creí que era un tema de frustración y lo que quería decir era como esto nos pasa mucho a todos pero los torneos por equipo como que no podemos dejarlo pasar como que no podemos que cosas que nos frustrarían o sea yo en una partida tal vez en un torneo individual si me rindo acá porque no quiero seguir jugando pero en los torneos por equipos nunca se puede hacer eso no puede ser parte de tu set de alternativas porque hay gente esperando que ganes para lograr algo bueno ¿verdad? entonces como que como que no sé sí literalmente es lo mismo en la liga chilena por equipos yo sentía que estaba obligado a seguir mi partida pese a que llegué a ir perdiendo por 30 porque es un torneo por equipos estoy representando un equipo y en la de panda es más la presión porque estás representando a tu país y para mucha gente eso es algo que no solemos hacer ¿ya? no somos futbolistas profesionales que representamos al país muchas veces en el año somos jugadores de GO men eres parte del equipo chileno come on si no tienes país creo que nos pueden echar de este torneo y no subimos así que ten mucho cuidado con tu frase que nos puede costar el ascenso en el 2021 ya vamos a seguir viendo partidas primero traía la la gran partida del match yo creo que esta fue la mejor partida de la última ronda y esta partida quiero mostrarla pese a que fue la que más hablé ese día que es la partida del primer tablero de México contra Cuba primero hay solo nueve errores de más de tres puntos nueve ya me da envidia pensar tener una partida con solo nueve errores entre los dos por cierto ya segundo esta partida para mí fue hermosa porque el estilo con el que jugó negro era para mí una clase de go no 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 creo que creo que Francisco sale en una foto donde Choi Young sabe que se está sacando una foto con él solo por si acaso no es una foto en donde ella no sabía que se estaban sacando una foto que podía ser real esta partida a mí me encantó porque sentí que fue una clase de negro de cómo usar la influencia pero cuando la ves en ella te das cuenta que la partida fue parejísima todo el tiempo la mayor ventaja que hubo fue acá y que era a favor de blanco no a favor del tipo que tenía una pared enorme jugada atrás claro qué pasa acá negro mientras ataca al grupo de blanco arma una pared enorme para doña A A podía tratar de matar así que para los que no creyeran había muerte obviamente nadie vio esta muerte en el partido pero para la idea en este minuto había que tener cojones y decir oye yo te mato yo creo que lo que se jugó fue lo que un ser humano normal jugaba que es jugar por fuera y decir miren con todos los puntitos que me quedo pero blanco bien supo que acá está vivo que no tiene que responder y saber eso te cambia mucho el partido como por ejemplo si blanco en vez de jugar eso hacía vida solo para que nos hagamos la idea el partido ya va ganando negro pero no fue así y blanco siguió tomando puntos en la partida sin ningún asco y negro siguió haciendo pared y yo acá sentía que este era el festival de negro negro hizo exactamente lo que quiso y yo siempre cuando pienso en eso me acuerdo en la partida de Touya contra de Touya Koyo contra Sai en Hikaru 1-2 o sea yo sé que la variación que muestran en la partida la encuentro súper me porque están mostrando un Yoseki pero está la frase que yo creo que pasa mucho en nivel amateur no tanto en el nivel alto que que el bueno el papá de Touya dice como ah ahora entiendo cuál es tu plan pero creo que tu plan igual es bueno para mí yo creo que eso a los amateur nos pasa el 98% de nuestras partidas nos pasa que a veces nuestro oponente nos deja jugar exactamente lo que queríamos y cuando termina la variación es como si esto es bueno para él se se jugó lo que yo había leído 100% esto es lo que yo quería jugar pero es malo es malo para mí sentí que acá se estaba haciendo exactamente lo que quería negro pero blanco estaba seguro que esto era bueno para él oh dios Steam Blast mandó dos cosas juntos qué raro ya y para mí eso fue como impresionante porque yo por más que veía esto decía oye negro está haciendo lo que quiere pero acá blanco va ganando por 6 puntos negro sigue haciendo lo que quiere blanco va ganando por 5 puntos hasta que de repente el partido se pseudo iguala después de una línea como de no las mejores decisiones que fue cuando captura el centro y acá blanco solo va por un punto esto se mantiene se mantiene se mantiene pero de repente viene un error de blanco ya pero viene este error de negro y por qué es un error por A cuando juega A acá el tema es qué pasa con uno uno diría juegas B juegas B después cuando vas acá I, A, F o B cualquiera rompe la conexión pero ahora haces este Atari y ya no te pueden jugar B te tienen que dar las piedras te tienen que regalar dos piedras gratis y después si por ejemplo simplemente omites y vamos a otro lado del tablero blanco tiene Atari y corte entonces por ejemplo vamos a ver estas son variaciones dificilísimas de leer pero acá ya no hay siguiente jugada hola Movi si juegas A mata las tres piedras de arriba esta era una versión súper difícil que la A la IA suele encontrar pero la IA decía como oye si simplemente haces speed y extiendes tu piedra muerta revive si blanco encontraba esto en el partido blanco pasaba a ir muy arriba sin lugar a dudas el partido era de blanco ahora si alguien me juega esto a mi nivel yo creo que me están estafando come on quien quien diantres ve eso pero entre Jossly y Raku era una posibilidad bastante más probable después de esto no pasa nada especial y juegan un Joss muy parejo y solo por pequeños errores de Joss es que cambia el resultado no hay nada grave no hay nada que haya pasado que tú digas uy que grave revisemos porque creo que Jossly era el segundo tablero de Cuba pero puede que esté confundido no es el primero si primer tablero de Cuba yo creí que Orlando pero Orlando era el segundo ya entonces igual es sorprendente yo yo la verdad fui gratamente sorprendido por Cuba Cuba el año pasado para mi no brilló Cuba estuvo a punto de no pasar por problemas de no ascender por problemas de internet y de todos los equipos a los que le ganó les ganó con claridad pero también el año pasado en la liga B el mejor equipo quien les presentó así como una formación óptima fue cuando jugó con los equipos de la otra liga ya entonces me causaba ruido me causaba ruido el equipo ya pero este año han demostrado que pucha pese a que pareciera que Cuba va a descender que tienen todo y se merecerían mantenerse en la liga A como que no debería ser algo dudable pero por el sistema que tenemos es difícil acá Joss Lee estuvo a punto de ganar pero debido a esto no tuviera los suficientes puntos para ganar como esa fue la serie en la que me concentré en el último stream quiero que veamos un poco otras traje el tercer tablero de Argentina Brasil el tercer tablero de Argentina Brasil para mí fue choqueante por el gráfico en el partido pese a que se sentía que Felipe iba mejor en el papel eran dos equipos iguales y este tablero eran dos personas del mismo nivel pero si se fijan de repente en la jugada 60 el partido cambia y de ahí en adelante la ventaja nunca nunca desciende vamos viendo esta partida primero se juega dos cosas muy clásicas este como patrón de mitad de tablero que se jugó abajo y después Kobayashi arriba Kobayashi es una de las variaciones igual que el patrón de abajo que se juegan sin importarte el resto del tablero son como Fusekis de medio tablero para que lo sepan ya entonces aquí hay dos Fusekis de medio tablero esta es una de las variaciones más comunes uh la la esta no es la variación más común de Kobayashi la que era por libro es acá esa es la que se jugaba antes por libro porque a nadie le gustaba este pip el que después tomara arriba es literalmente esta la variación de castigo cuando extiende que dice la teoría clásica la ya encuentra que es peor pero solo como por tres puntos esta a mi recuerdo que en el partido también agarré esta jugada y me sorprendió y no me sorprendió porque fuera una jugada así como que te rompe el mundo es porque estas son las jugadas que gente empezamos a jugar de memoria simplemente extender y yo considero que una de las cosas para ir mejorando es poder pensar en que a veces no hay que jugar pasivo y que fue lo que hizo acá David esta me duele porque después de que trató de no jugar pasivo la siguiente fue pasiva entonces es como voy a jugar agresivo pero ahora en vez de tratar de tomar más puntos que es la idea de A es simplemente encerrar más grande eso es todo lo que está buscando A el decidirse para atrás entonces cuando cuando me pasan esas cosas me da la sensación que si acá tú sientes que te tienes que devolver tal vez si era mejor simplemente jugar esto el tema es que no era necesario devolverse como se hizo pero el partido sigue muy muy tranquilo nunca ven este clamp este tipo de clamps es una jugada muy importante de conocer es como uno de los tesuji's base porque le deja muy mala forma a tu ponente pero a veces aún no se le pasan ese tipo de jugadas bueno acá blanco pudo haber simplemente cerrado no quiso y subió y subió y ahora ataca blanco sigue bien en el partido hasta ahora como dije fuseki de medio tablero y ahora va a tratar este tipo de jugadas por si se hacen para pesar los grupos tú no quieres que él pueda jugar como formas ligeras entonces haces que lo tenga que conectar y su grupo se vuelve un único grupo y eso hace que sea más pesado todo es normal todo es normal y esto es yoseki a es yoseki si le juegan esa la gracia es que sente porque tiene que responder si no responde tomas y ahora tienes más cosas que puedas hacer yo la verdad no pensaba algo tan complejo pero así como mi piso es si yo quiero jugar algo similar a lo que él jugó ahora puedo hacer atari y capturar la esquina si no siempre puedo tener este tipo de jugada para poder tratar de mover mis piedras ya acá lo que está tratando de hacer blanco en una variación súper compleja es girarse con la derecha pero se siente medio pasivo lo que hizo blanco porque además terminó gote si por último hubiera separado como que tuvieras dicho ay si hizo un intercambio le dio lo de arriba pero lo destruyó la derecha y siempre va a tener la posibilidad de tomar la esquina pero en cambio no hizo un intercambio y ahí es cuando me hizo un poco de ruido esta variación porque como no hace el intercambio yo entre jugar 64 hubiera preferido extender o sea si no voy a hacer intercambio creo que esto es mejor y me quedo con todo lo de arriba entonces como que creo que fue irse a punto medio que tiende a ser uno de los errores comunes en nosotros como jugadores de go que no nos vamos todo para un lado ni todo para el otro entonces jugamos una jugada que no es ni fu ni fa no cumple ninguno de los objetivos tan bien como otra pero tratemos de que haga todo y a veces esas jugadas no son lo que deberíamos buscar y acá negro ya partió tener un mejor resultado acá hay una pelea local y para la ya no es una buena pelea pero acá blanco no se da cuenta de la chance blanco no es que tenía que jugar acá esto era lo primero difícil blanco no puede jugar esto porque se mueren en escalera entonces lo que pensaba la ya es que partas jugando uno y hay dos opciones te responden que es que tú matas o no te responden pero cuando no te responden puedes cortar y claro esto empiezan a hacer intercambios si él toma la derecha tú atacas la parte izquierda ya el problema es que blanco decidió simplemente extender y eso hizo que las piedras se mantengan conectadas y que negro pueda escapar con el grupo que los separa después de esto no hay partido o sea se juega harto más pero tal y como mi partido en la liga de equipos no hay partido uno trata cosas pero lo correcto es decir como probablemente ya se acabó y el motivo de esto es que se vuelve muy difícil si fijan acá hay errores del oponente de perdón de negro pero mientras negro piense que mientras no lo puedan matar da lo mismo porque él puede matar el resto de blanco él se queda con toda la derecha entonces pese a que el resultado no es el mejor es suficiente y eso es lo que normalmente hacemos los jugadores de gom ya es una virtud y un problema al mismo tiempo son pocos los jugadores que van por el máximo siempre porque simplificar partidas suele ser más seguro ya entonces para qué vamos a ir por una variación que si o si mate si puedo simplificar y yo sé que si me quedo con esta esquina que es un cuarto del tablero ya gané simplemente jugar en variaciones acá y esto es lo que yo iba a decir la escalera ya no funciona la escalera choca contra tu piedra estas dos te dan la vida y si es así uno te permite pelear ¿verdad? ¿por qué te permite pelear? porque yo lo estaba leyendo acá cuando tengo la escalera tenemos que pensar dónde va la escalera va así ya entonces hagamos la escalera completa voy a jugar la que el jugo lo voy a dejar hasta ahí si se fijan aún en este minuto pasaba el problema que claro ahora tú podías capturar si no había Atari por esto ¿ya? porque tu siguiente es jugada de la acente pero si no tal vez no matas y si no matas se te puede ir todo ¿ya? cuando uno juega escaleras tiene que recordar que la escalera aún si tienes fuerza puede ser rota y creo que acá se les pasó a ambos por ejemplo esta fue una conexión rompiendo la escalera pero es demasiado evidente negro simplemente dijo uy verdad tengo que proteger la escalera listo ya estoy vivo y es por eso que yo siento que de acá en adelante ya no hay más oportunidades porque creo que blanco se equivoca no en la jugada sino en el trasfondo que viene con esta jugada como he dicho A puede ser la con mayor probabilidad de victoria pero uno normalmente como humano en estos partidos lo que busca es complejizar el juego creo que extender la escalera era un modo de complicarle el juego a negro ya porque ya no está evidentemente vivo probablemente sí ya pero el problema es que si tú simplemente vives como pasa en el partido blanco está vivo 100% pero esto fue demasiado pasivo y eso te va a costar caro por ejemplo esta peça que no es la más grande es súper grande y de acá en adelante todo se vuelve difícil si además negro ni siquiera está pensando que esto es un ko le da lo mismo no está tratando de ganar el ko porque en su mente no necesita el ko tinta como eso va a ser más grande que toda la esquina pero que está vivo wow ok este fue un error grave este fue un error horror de estos errores que te pueden costar un partido pero en este caso no en este caso solo aumentó la ventaja porque toma acá y te matan toda la derecha y tú no puedes matar la izquierda entonces como que no queda claro cuál es el punto positivo si hubiera chance de matar la esquina inferior izquierda tal vez estaría bien pero no hay chance bueno de acá en adelante no nos vamos a fijar más en el partido este fue el tercer tablero de argentina contra brasil hay alguien que esté acá que quiere que veamos su partido si por eso digo es un error horror son esos errores de lectura grandes que todos cometemos ya consulta si traigo partidas que ya tengo cargadas tengo una de costa rica contra perú tengo leto y cararam leto era tengo otra de uruguay tengo tengo las tres de chile y tengo dos de ecuador contra república dominicana veamos las de chile veamos algunas de chile y después vamos a las otras ya la de ave fue horrible para conversarla porque fue una partida de mantenerse siempre parejos si fijan casi no hay errores grandes pero también si se fijan creo que este es el único punto en el partido donde blanco no va ganando por tres jugadas no parece que acá hay otro cuatro jugadas claro con boca al abelio denme un segundo que me están llamando de otra cosa tengo que ver si es grave ya si esta partida fue dura fue dura de ver porque era muy compleja negro arma mollo pero todos sabemos que a la idea le vale hongo este mollo y por eso blanco va ganando esta jugada para mi fue tan rara pero la idea no la critica así que no puedo decir mucho fue rara para mi por timing pero acá fácilmente puede como que siento que acá blanco consigue todo esto solo es una oportunidad de reducir no creo que haya habido una intención como hoy voy a matar algo y creo que ese es el error de negro negro tal vez pensó eso y blanco solamente quiso reducir ligero entonces consigue una pequeña ventaja esta era una piedra grande en puntos esta es forma del libro shape up chicos todos deberían estudiar shape up shape up es como la biblia de la forma así que si tú crees que tienes mala forma hay dos soluciones una haces ejercicio para que tu forma sea más bonita o dos let's take up hay una más difícil que la otra si pero es un error pequeño como que no no me preocupa yo sé que tú la ves con menos de dos errores de dos puntos pero para la mayoría del público está bien abe dice que esta perdón esta eso la regla le deja aún más bonita forma pero el error es de 1,5 puntos ya entonces en lockdown o haikyu es normal pero claro cuando ya quieres superar eso necesitas igual reducir esos errores bueno blanco solo tomó puntos para mí esta jugada lo que me incomoda es que es demasiado jonte no sé qué fue eso de haikyu pero dale sí es un buen anime de voleibol no sé si se oíba acá camelo ok no me acuerdo qué dije tal vez dije kaiju ok voy a seguir voy a ignorarlos yo tratando de hi kyu sí kyu alto ya acá yo pensé que era conectar pero no es un error chico conectar no es ni siquiera la A la vez la C y es casi igual que la jugada de Abel sí este es un error que todos cometemos y es muy común que te digan simplemente conecta que regalar el Atari abajo sí se están burlando de mi de mi acento en inglés eso es lo que está pasando duele hacer esta conexión sí es que esta conexión yo encuentro que duele muchísimo porque el oponente de Abelio no se dio cuenta que esa piedra era el rompe escalera y esto después pesa muchísimo es decir duele mucho a funcionar y esto aparece en el partido y es un dolor yo me imagino al pobre Aiter Álvaro Tirado cuando se dio cuenta que ese estúpido pip que le hicieron era un rompe escaleras porque yo no me di cuenta ahora me di cuenta cuando cuando Negro tomó E10 y fue oh mugre eso era un corte rompe escaleras oh dios yo me sentiría pésimo este tal vez fue mucho eso es como lo que quiere decirle ya pero volvamos a errores de 2 puntos y por cierto yo también jugué esto hoy día en un par de mis partidas y es porque la IA dice que no saltes 3 la IA dice que cuando saltas 3 sabes que después vas a tener un problema que hay allí y dice mejor no tengas allí y salta 2 si te pueden patear y vas a quedar como sobre concentrado pero es mejor esta es como la versión de pelea pero la última esta jugada es extraña normalmente uno no juega eso ¿ya? normalmente eres más activo yo conocí a C pero no era la primera acá ok eres más activo ¿por qué? porque el blanco ya se quedó con la esquina se quedó con la parte de abajo ¿ya? entonces normalmente no haces algo así pero cuando simplemente sales con otra diagonal blanco consigue los dos lados consigue abajo y a la derecha y tú conseguiste tres piedras en diagonal super kozumis no sé el fan del kozumi y acá yo creí que había que jugar en otro lado sí había que emitir pero es un error de menos de un punto normal esta no la entiendo porque creo que es dejar debilidades es decir si blanco quiere atacar hay opción uno y como que esto se pone mucho más desagradable después para negro entonces como que creo que dejar este corte no es agradable y si vas a responder A o B ¿por qué jugaste eso y no un salto de un punto? hay que tener cuidado cuando uno ataca de cómo queda tu debilidad Avelio de verdad fue una persona malvada que jugó al tiro al corte estoy 100% de acuerdo con Avelio tío Avesensei pero Avelio tampoco tuvo el valor de ir por matar todo sí sí igual cuesta tratar de pensar en matar todo yo no habría tratado de matar todo tampoco hubiera jugado la misma que tú creo que literalmente probablemente esta no la juego pero es un error de dos puntos es lo mismo y no la juego porque se siente tan grande extender la derecha y porque cuando te juegan ahí regalan las dos piedras y como que listo si él toma vas a otro lado ¿no? ahora Blanco ahora Blanco está tratando simplemente de proteger su único grupo débil y yo acá sentía que Avelio estaba jugando como que la partida estaba ganada para la IA este fue un partido de dos puntos ¿ok? pero el estilo de Blanco daba la sensación de que Blanco está súper sólido y súper tranquilo ¿eh? y se fijan la partida es súper pareja hasta un error al final esto me encanta esta variación me encanta pese que la IA no está de acuerdo con la variación no está de acuerdo ni con salir ni con el Atari ni con la extensión de negro toda esta variación cree que está mal ¿ya? pero es muy chistoso porque Avelio armó la red que habíamos la escalera que habíamos hablado se siente tan poco común como negro dejar que te maten esas piedras así como que acá el partido yo también lo sentía bueno para Blanco la verdad y siento que negro se sintió obligado a jugar algo así por temor a una represalia por ejemplo de este estilo ¿ya? como que Blanco pueda activar esas piedras pero no era grave y si asumimos que no es grave y no es grave no porque esas piedras no mueran sino porque si fueran importantes tú matas estas otras dos y listo estás vivo como que no hay que preocuparse ya pero un negro protege y ahora Blanco consigue un buen resultado en la partida logra jugar una de las últimas jugadas grandes el último va y acá me sorprende que no hayas jugado el Clamp localmente hablando pero tal vez es peor que la tuya ok es 0,5 mejor que la tuya pero creo que si vas a jugar local esta es la que hace sentido ya perfecto sí porque es como es como lo mismo que quieres hacer pero un poco mejor la IA quiere jugar en otro lado del tablero no es el tema a veces no podemos pensar todo lo que piensa la IA entonces como que a veces yo me contento con buscar mejores jugadas locales esto esto fue yo creía yo de verdad hubiera sido un cobarde y simplemente vivido esto como que complicó el partido pero te dejó esta forma bonita se basa en errores de negro sí pero cuando te queda esta forma se siente como que fue triplayado sí R14 era como la jugada llevaba un buen tiempo ahí esperando que alguien se animara hacerla men cuando no hago ejercicio no puedo encontrar que el agua sea rica el agua es rica cuando uno tiene calor o hizo ejercicio ya perdonen quería quejarme nomás quería quejarme después de esta forma todo se siente muy bueno para Blanco pero Blanco descubre cómo llevar este partido a que sea más parejo oh por dios oh la envidia yo quiero un Borbon Mule ya perdón la vida después de ah no sabías ya vamos a trial board no sabía si esto vive yo partiría por lo normal no por D o C partiría por E que es como si quiero vivir yo solo pensaría primero en E si me juegan acá que es la que me quita los dos ojos tampoco estoy seguro que esto viva sí vive conecta pero se siente incómodo oh dios mi última jugada es menos 9,7 dice que tienes que ir y matar ok Kuroi Nekumaru Kuroi Nekumaru hola ¿cómo estás? estaba pensando tienes gato negro y no me acuerdo y Maru no es perro gato negro no estoy súper perdido creo que Maru es blanco o es perro estoy súper perdido tienes razón gracias ok está bien ok ahí fue la variación más segura que puedo hacer y Maru esa es mi pregunta ¿qué es Maru? Nekumaru era el nombre de un personaje de anime ¿no? oh dios perdonen esto no no es relevante para nada pero tengo la duda ahora Maru de Maruchan me gusta esa tesis ay por eso perfecto muchas gracias por la clase Kuroi Neko esta fue dolorosa acá se perdió mucho se quiso salvar todo pero siempre duele cuando te separan creo que casi nunca le he recomendado a la gente que se dejen separar yo de verdad hubiera jugado uno uno no es la mejor pero uno no se deja separar ahora ahora si que no se con quien estoy hablando obvio obvio ay estoy hablando con Neko gracias ahora entiendo hola Neko entonces como que bueno normalmente no me gusta dejar que te separen y voy por otras variaciones compañero ex compañero de pega yo creo que la mayoría de la gente del Go no lo conoce imposible y además vive en una ciudad que no existe y lo estuvimos hablando en la mañana es una de las personas que dice vivir en ese pueblo que no está en los mapas a mi no me gustó este resultado para nada para Blanco porque va contra de algo de lo que yo considero mis principios del Go es que normalmente no dejas que te separen pero ok acá hay errores chiquititos que se fueron sumando y acá hay oportunidad de ir por todo no entiendo por qué eso es mejor ok Neko no juego después fuiste por puntos 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 a mi me duele mucho que no hayas podido jugar ese descenso me gusta mucho la jugada a 3 para Blanco ok esto es una escuadra del carpintero la escuadra del carpintero hay un proverbio que dice que si te conoces de memoria la escuadra del carpintero eres sextodal no sé cuántos de ustedes ven esto y saben cómo termina pero la escuadra del carpintero podría ser considerado parte de vida muerte esencial pero es como last level ya last level es como partes con no sé la bajada del mal y cuando ya venciste a todos los jefes y te toca la pelea contra el último aparece la escuadra del carpintero y no saben cuántos años le dije el cuadrado del carpintero hasta que alguien me dijo cachai que square también es escuadra verdad y fue como oh eso tiene mucho más sentido porque los carpinteros usan escuadras tiene más sentido que cuadrado gracias así que esta es la escuadra del carpintero claro el cuadrado de la bermudas y el problema es que negro captura y la piedra de blanco no le sirvió nada a la piedra interior a blanco y por eso no fue buena porque si cuando negro sale blanco responde significa que negro hizo el segundo ojo encente porque no hay modo de quitar el segundo ojo que acaba de hacer acá y esta piedra se vuelve un regalo y negro está feliz y festeja sí sí pero tampoco nunca pensé que era la plaza del carpintero como que en mi mente cuadrado podía tener sentido encontré que era estúpido pero podía tener sentido escuadra tenía mucho sentido yo sé no más todo normal y van por cuatro puntos todo sigue tranquilo sigue su ritmo y de repente las cosas empiezan a ponerse extrañas negro no se está fijando que lo están atacando tratando de matarle parte del grupo acá sí o sí blanco consigue o hacer siete puntos gratis gratis o matar todo negro negro oh crap se me había olvidado como había terminado esto se me había olvidado el final de este partido cuando cuando le cortan si negro quiere vivir yo de verdad pensé inicialmente negro si quiere vivir tiene que jugar una cosa fea tiene que jugar acá pero blanco no solo está matando un grupo está matando dos y ahora mata el otro grupo del medio y pum colorín colorado nuestro grupo se ha acabado es muy raro el final de la partida porque fue una partida peleadísima y que casi se sintió como que claro había muchos grupos por morir o sea es que si juega acá estaba todo vivo y solamente conseguían los siete puntos y ganadas por eso pero de repente todo explotó y Avelio se logró llevar la tercera victoria para Chile si no mal recuerdo esta fue la última en terminar del match Chile R1 según esto nunca puedes perder a B según esto tu grupo está vivo y él está vivo no nunca fuiste abajo esta es R1 esa es R1 estoy 100% seguro que esa es R1 y uff si se ve duro Sí, se ve duro Esta era como la versión difícil R1 igual es una jugada extraña Es como que quieres matar Como que yo simplemente hubiera ido a jugar al centro Como que no es necesario matar Esa es la moraleja del día de hoy chicos No siempre hay que matar todo lo que toca la luz Y por eso tenemos acá a Francisco Para que nos diga su experiencia de tratar de matar todo lo que toca la luz Francisco Francisco Camelo Cuéntenos, ¿cómo se siente tratar de matar todo lo que tiene sombra? Muchas gracias Francisco Estos fueron nuestros minutos de entrevistas en el segundo con Francisco No es buena idea tratar de matar todo lo que toca la luz Bueno, vamos a pasar a la partida número 2 Esta es la partida de Tatezin contra Diego Esta partida también fue muy pareja Esta se había jugado antes que todas las demás Entonces ya sabíamos Que íbamos 0-1 Pucha, John Fox Casi parece troleo Pero de verdad De verdad Justo después de hablar de que necesitaba 7 partidas más Para un doble level up Perdí Así que tranqui Cosas que pasan Yo sé aquí Yo sé aquí normal A la IA Hoy en día Prefiere Esto normalmente Y que tú vayas acá Ay, yo no estaba tan de acuerdo con esta Pero a la IA Le gusta Es menos 0-1 Ahora mismo Yo sé aquí Y punto grande Pero como hay 3-4 Yo normalmente acá Prefiero jugar un espacio más lejos del 3-3 Y en este caso no era En este caso era jugar arriba Oye Francisco González No sé de qué estás hablando Esto también se veía natural Igual que A Yo normalmente juego A Porque creo que es la normal Y porque normalmente Aprendí por teoría Que este triangulito Que se da Con una piedra Cuando tienes Un saltito de 3 Es un buen triangulito Entonces a mí me gusta este triangulito ¿Ya? El monstruo del lago Ness Lo encuentro bonito ¿Ya? Porque acá tenemos Tigre Perro Caballo Y monstruo del lago Ness El monstruo del lago Ness Es bonito Para que lo recuerden Ese es el nombre De todas las formas ¿Ya? Mientras me trolean en el chat Y estoy haciendo como que pasa piola Estaba explicando El monstruo del lago Ness Bueno Acá lo hablamos Con Tate Lo que nos fue raro Es que Nunca va A proteger su grupo Y También quiero dejar en claro Que C era la jugada La mayoría de las veces Que no recuerdo Si era la que decía Abelio O la que decía yo Pero uno decía C Y el otro decía Uno en punto abajo En esta partida La vimos harto Pero lo interesante De esta partida Era la lógica El partido es muy parejo Y de repente Después de que Blanco decide Otorgar este mollo El partido se pone Bueno para negro Negro Siempre tuvo miedo En su grupo de abajo Pero extrañamente Nunca quiso tomar base Lo que nos dice la teoría Es que tú tomas base Bajo la tercera línea No en el centro Bajo la tercera línea Primero tomas base Y después saltas Ya Esa era como la regla Acá vemos Que no se hizo así Y que luego negro Lo va a pagar caro Nuevamente Negro salta Y acá A era la correcta Abelio dijo B Y siempre B fue la correcta Pero acá por fin Mi jugada de A Si entra en La Conversación No sé por qué Pero por fin Así que me siento orgulloso Cuando blanco toma ahí Se siente grande Pero lo que se siente más grande Es que luego Negro De nuevo trata de vivir Y nunca juega arriba Termina gote Nuevamente Y blanco Toma arriba Esto se sintió muy incómodo En el partido Pese a que no era La más grande Si esta partida También fue insufrible Negro quiso hacer centro Y Tips de Jose Así como Tip de Jose Número uno Es que el centro Es más Es más chico De lo que se ve Normalmente El Men Ustedes me hacen bullying Porque estoy a dieta ¿O qué onda? Mataría por una lasaña No, no mataría por una lasaña Pero Estoy vuelto loco Que hay una torta En mi refri Desde Hace una semana Que se ve increíble Y no se la comen Y yo no me la puedo comer Y eso es Eso está mal Nah Bueno Y acá siento que Todo el plan de Negro Fue armar este centro Pero Negro Pudo haber jugado Las partidas Como Normales Que simplemente Ir tomando Los resultados Alrededor de las esquinas Men Tengo que trotar Como Cuatro horas Para bajarla Entonces Negro sintió Que era tan grande El centro Que dejó de pasar Muchos yoses Y acá Blanco Empezó a abusar Primero Hizo una jugada Simplemente para ver Cómo se respondía Este es un Asking Un proving move Quieres saber Cómo va a responder Negro Porque eso dice Que crees Que es lo importante Dejó el prove Y después fue A molestar Ya Yo acá Sentía Sentía que este Era gigante Porque Puedes hacer El atari Por abajo Y listo Conseguiste El atari En 3 En sente Blanco logra Tomar abajo Negro Sigue arriba Pero Todos los yoses Se los está Llevando Blanco Esto fue Malo Pero esto Era difícil De leer Aunque Me sorprende El valor De perder Toda una esquina Por reducir Y acá El partido Nunca más Lo recupera Negro Más adelante Hay una jugada Que a mí Me molestó Mucho Que fue esta Pero que era Solo de 2 puntos Hola Un cura Aplico Hit Si Me quejé Muchísimo De esta jugada Muchísimo 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 Porque no la entiendo Sentí que era Una jugada Perezosa Y que ser Perezoso Está bien Cuando vas ganando Pero si no Una jugada Perezosa Lo que hace Es que quedes peor Bueno Acá No hay otro error Grande de Yose O sea Los hay Y siempre fue El error de Yose Por cierto Que negro Tenía que agrandar Y que blanco Tenía que matar Abajo No se juega No se juega Mucho tiempo Y Luego esta Historia Llega a su fin El partido Termina por 4 y medio Si se fijan En la parte Derecha Ahí hice mucho Zoom y se ve Horrible Pero no importa La ventaja La varianza Del partido Fue máximo 18 puntos Es decir Un jugador Fue más 7 Como máximo Y el otro Más 11 Es una partida Súper apretada Como la de AVE Si quitamos El error Al final Ya Vamos a la siguiente Para terminar Chile Chile Lindo Lindo Como un son Vamos a ver Una partida Que fue Muy clara Desde un minuto Pero Esta cosa En el gráfico Llama mucho La atención Se fijan De esto Es como Todas estas Jugadas consecutivas Hubo algo malo Que pudo haber pasado Y no lo vieron La partida De Yama Se sintió Rara A mi no me gustó Este resultado Para negro Pero no fue Un resultado grave El resultado En la esquina Superior izquierda Ahora Si te fijas La variación final Dice que Cuando partieron Iban iguales Y cuando terminó Perdió Cinco puntos Porque Blanco Se siente Súper Sobre O sea Negro Se siente Súper Sobre Concentrado Como que Si tu le haces Escoger Piedras Nadie Escoge Esas dos Si vas a tener Una pared Hasta acá Es un programa Pagado Es AI Sensei Pero es de pago Ya Wait Ah Man Ah Da lo mismo Ok Va Y hace un split A mi No me gusta La teoría De hacer un split Cuando hay Un Conmoco abierto No me gusta Terminar así Como que Siento Que si voy a jugar eso Prefiero mucho más Directamente ir acá Mira Si se fijan Esta jugada Es menos 0.7 Fuck Ah no Esa es menos 0.7 Y esta es menos 1.1 La otra es menos 2.2 Levemente mejor Levemente mejor Esta bien No me gusta Responder esa Pero bueno Y aquel partido A mi no me gustaba Para negro Ya Me quedé Con Entre ceja y ceja El resultado de arriba A la izquierda El resultado de abajo No es necesariamente Bueno ni malo Y además Blanco pudo extender La derecha Para mi Todo me hacía pensar De que esta Podía ser Nuestra primera derrota Del campeonato Y además De esto Estaba esa partida Rarísima De Abelio Si Gracias Gracias Yo en el stream Dije que Para mi Acá Uno siempre juega B Ya Y uno siempre juega B Porque Te tienen que responder Si no cortas Si tu simplemente Juegas Algo como esta La otra opción Es saltarse Pero si tu Tratas de hacer otra cosa El te va a entregar La mitad Y entregándote la mitad Queda bien Entonces normalmente No hacemos eso Muy extraña Esta variación Simplemente conecta Y ahora La pregunta seria Es Para que quiero esto Acá Y no se Por que me sirvió Esta jugada Como que no me queda Claro nada Blanco Protegió Y Acá Esa fue mucho Porque te podían atacar Pronto Vino esta Esta Que parecía Que podía hacer mucho Pero no mataba Y ese fue el error Como que no se notó Este Atari Cuando juega este Atari Se siente Que Blanco va arriba Pero no era por tanto Porque Negro Ahora tiene posibilidad De salir Que es lo que yo Trataría ahora Simplemente Escapar con mi grupo Eso está bien Porque si no Te capturan más grande Y acá Todo me sorprende La IA Quiere jugar esta Y después Atacar Siete Después de cinco Una jugada increíble Cuando juegas cinco Aparece este Clamp Entonces Si no quieres que te juegue en eso Tienes que proteger la derecha Oh ¿Qué hice? Ya Entonces Si juego C Que era la que Uno temería Men Esta partida Ya se jugó Es como por el Recuerdo El Dondai Pero se vuelve Súper fácil Escapar Yo encontraba Entonces Si simplemente Te van a escapar así Muchas veces No quieres jugar eso Dondai Para el recuerdo Y de repente Pasa algo extraño Blanco Va con todo Blanco Va con todo Blanco va con todo Negro va con por su única chance Y blanco No juega arriba Juega ahí Y negro simplemente Va por la captura Ya Esta Tiene un problema Yo acá estaba leyendo Si podías quitar libertades Pero no estaba seguro Si podías matar Esta era la parte Importante del partido Lo primero que uno debería leer Es quitar libertades Una Pero el problema De jugar esa Es que cuando juegas esta Aparece La otra posibilidad De negro Entonces Que dice esto Juega 27 Ok Voy a cambiar la jugada Van acá Simplemente tomas Y ahora vamos a la misma versión Del partido Te falta un ojo Entonces vamos acá Eso sería lo correcto Pero Se muere Acá estaba muerto Estaba muerto Y eso es lo que duele ¡Ay Dios! Pero se equivocó Blanco Y negro mató todo Acá Blanco se equivoca Negro mata todo Y No hay partido Ok De acá en adelante El partido es infinito Pero No hay nada No hay nada que hacer Es súper duro decirlo Sí Es infinito Se juegan 100 jugadas más Pero A veces Nosotros discutíamos Que hay minutos En que el Go Deja de ser Go Ya Lo que se juega De acá en adelante No se siente Como Go Y no es por ser Desagradable Es porque Hay un lado Tratando de Simplemente Asegurar Un par de puntos Hay un lado Que de acá en adelante Va a jugar a no morirse Ya Sí Normalmente Y también Sí Pero ¿Qué es lo que empieza a pasar? Vas a ver a negro Jugando Toda la partida A simplemente A Como jugar Lo avarizón Más cobarde Que exista Todo lo que queda El partido Porque es tan grande El grupo que murió Que probablemente No hay suficientes puntos En el tablero Entonces va a haber Un partido Asquerosamente De Uy Esa jugada es buena Da lo mismo Juego 3-3 Uy Está jugando Una buena variación De pelea Yo simplemente Voy a conectar Porque no necesitas más Entonces como que acá Él puede ir a pelear Hay Hay mucho allá arriba Pero ¿Qué importa? Vivo Segunda línea Uy Ahí él está haciendo algo Yo acá Hasta pensé Que iban a haber Jugadas como esto O sea como Listo Listo Son jugadas Malas ¿Verdad? Sin lugar a duda Son jugadas malas Pero no es necesario Tratar más Y eso hace que Como que el juego A mi parecer Se desvirtúa un poco Entonces acá Todo el tiempo Pueden jugar Lo más La variación Más lenta que hay Uff Acá se muere de nuevo Se muere con el peor Resultado que hay Y de verdad Acá no había partido Como que Hasta debió haber sido Un poco frustrante Tener que continuar Y la idea Siempre nos va a mostrar Arriba Porque la posición Con toda la fuerza Que tiene negro Si negro juega A Negro Simplemente le quita La vida a blanco Blanco ya no está vivo Pero Negro No tiene la necesidad De hacer eso Después de la muerte En este minuto Se acabó El partido Y cuesta Cuesta admitirlo A veces Ahora Yo de verdad Siento que esta partida Se alargó Solo porque Era partida por equipos Solo por eso Porque yo de verdad Si creo Que ambos jugadores Se habían dado cuenta Que no había más que hacer Bueno Pasemos a la siguiente Ya son las 10 ¿Hay alguna partida De las que tengo Que quieran ver? ¿O alguna de las que no tengo? Tenemos dos partidas Las dos mejores Del match De Ecuador Contra República Dominicana Nos queda también Una de Uruguay Para nuestros amigos uruguayos Una de Perú Costa Rica Y eso Ya revisé La mexicana Es que Las otras dos mexicanas En el stream En vivo Las revisé enteras Porque estaba Centrado en el partido De México Entonces como que Creo que Agrega poco valor Bueno Vamos a ir A A la de Leto Leto Cararamo Esta fue una Muy buena victoria Para el papá De los Tomasini Ya Yo de verdad Creo que fue Una buena victoria Y el gráfico Bueno Por nivel Voy a subir La tolerancia A 4 puntos Y el gráfico 5 Dejémoslo en 5 4 En 5 Desapreció mucho Demuestra que Blanco tuvo Claro control Hasta que de repente La Nación del Fuego Atacó En la 168 Así que Veamos Que pasó En esta historia Clásico 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 Normalmente Esta no se juega Simplemente Extiendes Pero Uy Nunca Nunca bajan Muy bien Y creo que Si vas a responder Local Lo normal Es simplemente Jugar así Es un poquito Mejor Tengo un mensaje De mi pega Denme un segundo Ok No es nada importante Ya Bueno Protege Y Normalmente Creo que Lo normal Es jugar una jugada Que te dé Algún beneficio O estar lo suficientemente Cerca Para conectar O estar lo suficientemente Lejos Para que te apoye La esquina Yo prefiero Mucho más Que me apoye La esquina Que La otra opción Ya Ahora El tema Es que en este Partido Acá hay una pared Así de grande Es decir Si Blanco Agrega otra piedra Arriba Se siente grande Por eso La IA Nos dice Ataquen arriba Acá Yo tenía Muchas dudas De si era el lado Correcto La pared Pero me pasa Que siento Que esta piedra Quedó mal puesta No sirve de nada Siento que fue un paso Pese a que A la IA Le gusta más Esta variación Perfecto Yo creo que Se va a armar Rápido Si sigo streameando Yo pensaba Jugar así Y es Ah miren Ahora cambió Ahora decidió Que A Era la correcta Maldita IA No cambies de opinión Ya tuve que cambiar Mi discurso Chan No me humillen Cuando peleen conmigo Ya Que es lo que pasa Esta piedra Se va a desaprovechar Cuando hagamos la pared Entonces cuando terminamos Esta pared Mi pregunta es Que diantres Está haciendo esta piedra Para que me sirve Para que la quiero No No le invitaría Al baile Por ejemplo Como que No sé Me preocupa Me preocupa No saber Para que la quiero Está bien Esta jugada No es tan interesante Está muy cerca De la pared Y no puedes cortar Entonces como que Es un poco Me Vamos a dejar Que nos corten Normalmente acá Mejor conecta así Porque cuando juegas De nuevo acá Él puede seguir tratando Dependiendo de cómo Está la situación Cortaron Esto es interesante A es una jugada Que se ve muy clara Y que te ayuda A conseguir Forma Con tu grupo Es importante Pensar en esas jugadas De forma Normalmente La regla Es que tú nunca Haces pip A grupos Que puedes cortar Este no es cortable Entonces el pip No te causa daño Ya no es local Está bien Me sorprende Que haya sido Momento de jugar Acá Simplemente Yo tomaría O tomaría O jugaría Diagonal Creo que esto Es lo normal Esto Esto Y ahora Puedes jugar Arriba A la guía Le encanta esto Cuando tú quieres Ir y quedarte Con un lado A la guía Le gusta que juegue En eso Como por ejemplo Así Pero es muy raro Tomar Tomar es lentísimo Tomar No tomes así Extiende Si esas piedras Extienden Es decir Si tú vas para arriba Y esta piedra Tratas de moverla Se queda débil Aún si Bueno Acá va a seguir Tratando de matar El otro grupo Y proteger el suyo Por eso siempre Hay seso La prioridad Pero por ejemplo Si nosotros creemos Que lo de Negro está bien Las piedras de blanco Ahora Están en peligro Espera Esto para mí Es extraño Es muy extraño esta Normalmente Yo diría Simplemente Extiende Esa piedra Se siente rara Por sí solo Pisco y ron Ya Está bien Y ahora Este fue el modo De ponerle presión De negro Se siente Muy poco Normal Sigue siendo Sigue siendo Más importante Ay Le subí Sigue siendo Más importante Lo de abajo O lo de la izquierda Como que Negro Está ignorando 100% Sus grupos débiles Como que Acá Este es Es como Un error Extraño Francisco Uy Yo me confundo Entre olvidarla Y enamorarme Por eso todavía Llamo a mi ex Algo así Da mucho que pensar Es un lapsus extraño El de tu parte Es un lapsus extraño De tu parte Camelo Ya Bueno Acá Si nos detenemos Negro tiene claramente Dos grupos Súper débiles El grupo de la izquierda Y el grupo de abajo Nosotros no podemos Tener dos grupos débiles Es decir Me vale Me vale hongo Vamos por otro O al menos No suena como algo sano A es tan grande A es tan grande Porque mira Mira la forma asquerosa Con la que queda negro Yo había pensado inicialmente esto Pero mira la forma asquerosa A negro le da vergüenza Sacar la cara en la calle Después de jugar esto Como que Le da vergüenza Le da vergüenza Pero Blanco tenía un buen corazón Y decidió No avergonzar a negro Lo cual está bien No queremos dejar en vergüenza A los demás Y se dan cuenta Que acá hicieron algo Que se da mucho Que es No presionar a tu oponente Y simplemente repartir La idea de esto Era que juegas más cerca Para presionarlo Para decirle Oye Acá vengo yo Vengo con todos los de Mi equipo Y te venimos a pegar Pero lo que solemos hacer Muchas veces Es decir Oye ¿Qué tal si acordamos Que yo me quedo Con el lado de la derecha Y tú el de la izquierda Y todos como amigos ¿Cachai? ¿Amigues? No El gusto Está basado en una guerra Sangrienta ¿Ya? En donde piedras Blancas y negras Sangran Y pierden Sus extremidades En esta guerra Y extremidades circulares ¿Ya? Y eso permite Igual que negro Quede un poco más tranquilo Ahora Ahora ya no es momento De jugar Me cargo cuando hacen eso Es siempre para el otro lado Cuando hacen esa para abajo Tienen que tener cuidado De que están regalando una Un bloqueo Y hasta aquí La hora llegó Decidimos ponerle presión A Blanco ¿Por qué nos dice Que esta jugada es mala Pese a que tiene El concepto correcto? Gente del chat Tienen Tienen derecho a opinar ¿Por qué la IA Cree que esta jugada Es mala? Es menos 3,4 Y el motivo Va a ir con el Objeteo Blanco Ahora está pensando Simplemente En armar mollo Pero no está pensando En joder a negro Para armar mollo Como que dice Estoy armando Mi territorio Y no estoy Presionando a negro No quiero matarlo Negro es mi amigo Es mi pana Es mi partner ¿Para qué voy a tratar De matarlo? Y como Blanco Piensa eso Negro simplemente Trata de vivir Y ahora Y ahora Recién dice como Vamos a tratar de matar Bueno Siempre A va a ser La mejor jugada Seamos sinceros Amigos A hace muchas cosas Es sente Primero que nada Ya no te pueden Cortar bien Y te permite Poner presión Ahora Esta variación No espero verla En el nivel del partido Esta sí Triste Pero sí Yo estaba pensando En tocar La piedra de blanco Ya Porque La piedra de blanco Oh por Dios Oh por Dios Perdón Eso quise decir Y por eso dije Por Dios Recuerden La regla principal Yo toco ¿Para qué? ¿Para qué uno toca? Yo soy un Fiel creyente Que el Go Trata de explicarnos La vida Y la vida No se produce Sin contacto Tú tocas Para vivir Para generar vida No tocas Para matar Entonces Lo que tiene que hacer Negro Que quiere vivir Es tocar Toca lo que quieras Eso te va a ayudar A vivir Sí Perdón Estoy acusando A uno de los dos jugadores No estoy seguro A quién Ya Así que No lo olviden Chicos Es importante Tocar para vivir No toquen Lo que quieran Si es de vida o muerte Toquen lo que quieran Ya Eso es lo que yo estoy diciendo Y esta jugada Causa harto ruido Porque ahora Te pueden Contraatacar Y si te Contraatacan La pregunta Sería ¿Qué diablos Haces? Chicos Siempre Siempre La opción De llorar Es óptima Ya Si Yo quiero Bloquear Como que Porque La vez Menos siete Puntos Que triste Ok Recuerden Que siempre Siempre Este tipo De opciones Y acá Había que tener Valor Y atacar Eso no pasó Y negro Encontró esta jugada Que es más Dos coma cuatro No es golpe en el hombro Jorge Estoy seguro Que es golpe en el hombro Head Shoulders Nissan Mi canción Para saberme Las partes del cuerpo Me dice Que Shoulders Let's go Damn Es más bajito el golpe Pero entendí Y ahora Negro está recuperando El partido Porque Blanco Fue tan pasivo En su Dibujo De mollo Que negro Está viviendo Dentro de su dibujo De mollo Y el dibujo Se acabó Ya no es un dibujo Y lo chistoso Si El blanco Es pasivo Y lo chistoso Es que blanco Cambió su estrategia Y de repente Dijo Oh diantres Tengo que vivir Voy a tratar De vivir Yo no soy blanco Ya Pasó a decir Yo estoy tratando De matar al negro A decir Como Oh no Tengo que vivir Con este Con este Con este Dragoncito Ay Y por cierto Hablando de dragones Raya Ya está gratis En Disney Solo hablando De dragones Ya Esta jugada No es necesaria Esta jugada Es como Cuando tienes que Cuando todavía No estás seguro Que estás vivo Y por eso No es buena Blanco Juega Los Dos Cierres En SEMPT El grupo De negro No es matable Entonces No entiende Esta jugada Negro está vivo Porque tiene Un ojo acá Un segundo ojo acá Y un tercer ojo acá Y un tercer y medio acá Hay que ser demasiado positivo Para creer Que puedes quitarle Todos esos ojos Porque quitárselos Depende De muchas Malas jugadas Porque si vas acá Y blanco Y negro Juega dos Tienes que Responderlo Si no te toman Estas dos piedras O te atacan Este dragón Y se muere Entonces como que Eso para mi Fue un Wishful thinking Un Como un deseo El deseaba Que funcionara Wait El Atari Funciona ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco No No funciona Si Cuando blanco Hizo nueve N nueve F nueve Es la recomendación De la IA Porque Lo que tú quieres hacer Es simplemente Reducir Y normalmente Saltar Dos puntos Desde una pared De tres Está super duper Ya Yo ni siquiera Tendría miedo Porque no le temas A la noche No le temas A la lluvia No le temas A la playa ¿Será que no me amas? Ok Esa no era la canción Sí 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 Ahora es tan cool Como la IA Sí Bueno Ignorando Si sé que no culpes Pero yo quiero culpar Culpar a todo eso Estuvo muy bien el corte Acá Probablemente Estuvo un poquito de más Pero bueno Y como que Negro mató su Aji Todas estas jugadas Son Aji Quechi Tú tratas de no jugar Jugadas que maten Las posibilidades De hacer daño Nosotros lo que queremos Como ya hemos hablado Toda la noche Es hacerle daño Al oponente Wow 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 Ok Mi primera respuesta acá Sería esto Pero Lo chistoso Es que Simplemente te matan En la parte de arriba Esa jugada Estuvo muy buena De negro Me saco mi sombrero Imagina Ah ¿Por qué no seguiste allá? Oh por Dios 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 ¿Qué acaba de pasar? Esta es la jugada En donde está 100% muerto ¿Por qué? Porque negro toma Blanco juega acá Y negro No 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 conecta No arma Co Porque no es Co Negro corta Blanco toma Y negro hace Atari Y todo cambió Y se fue Se fue Se fue La vida De tu grupito Bueno Este barco No se arpó Porque negro Armó Co Wait Negro no armó Co Negro mató ¿Cómo negro no gana este partido? Negro acaba de matar eso ¿Qué fue esa respuesta? No No Acaba de regalarte Sus puntas negras No Podían matarlo Con B Pero no lo mató No Negro no ¿Chincha? ¿Really? Negro juega acá Blanco va por la captura Negro hace Atari Blanco llora Y negro mata Otro a mitad del grupo Amigos míos Acá estaba De nuevo La chance Para negro Pero en vez de eso Negro dijo Adiós le pido Y Blanco mató Oh Dios Este partido De haber sido Mucha emoción Tan lejos Y tan cerca Estuvo cerquísima Estuvo cerquísima Negro Ahora Blanco Cuando se sintió arriba Siento que Blanco Jugó a Camelo A la menos Una Jugó Como pensando Que el mundo Era color De rosas Y que no necesitaba Nada Al revés De Camelo Pero claro Blanco no se dio cuenta Que el mundo Era cruel Y gracias a eso Tuvo chances De dejar el partido Dejar su copa Pero aún así Se logró llevar el partido Pero debido a la desconexión En el tablero 1 Que fue la partida De Pablo Este match Terminó Con victoria Clara Para el equipo De Guatemala Por dos Tantos Contra uno Bueno Nos quedan Tres partidas más Mi voz No se si va a dar Para tanto Griterío Así que no griten Ok Vamos a ver La partida De Dan Kenson Él tuvo una mala partida Contra Abelio Pero acá jugó mejor Bye bye Esta es la partida De Mario Agüero Contra Uy no me sé El primer nombre Del tablero El nombre Del primer tablero De Perú Y bueno Le jugaron Lo mismo Más o menos Que hizo Abelio Contra él Pero no es tan Inferior Pero esta jugada A mi me llama Mucho la atención Como que le da Lo mismo Que le vivan Arriba Ya Acá hay que Jugar una más Al menos Algo como esto Ya Es una forma Como Pareja Yo de verdad Sentía que era una más Pero No puede ser tan sencillo Y esta Esta se siente Rarísima Pero bueno Después omite Hace vida Y simplemente Después trata de vivir Al conectar arriba Se siente incómodo La pared de blanco Pero a la guía Le gusta blanco Porque Negro tiene muy poquitos puntos Y porque blanco Aparte de tener esta pared Puede hacer doble ataque A esta esquina Recuerden que en la antigüedad Nadie permitía dobles Kakaris Pero ahora La moda dice Los dobles Kakaris No importan Y recuerden que el Yoseki Va acá Este es el Yoseki Del siglo actual Y A Don't approve La otra variación Y acá Puedes jugar B Este es como el Yoseki Más normal A también es Yoseki Y C Y C también es Yoseki El más sencillo Es simplemente conectar Este Yoseki Se jugó en el partido De esta forma Pero este que acaban de jugar Hoy en día Ya está de capa caída Se considera un poco mejor Para blanco No me gusta Esta doble ala De mariposa Porque siento Que no queda bien Acá Puedes jugar esta Y esa te da mejor forma Porque si no Después cuando extienda blanco Vas a quedar mal Si conectas Y ahora haces Atari Es horrible Es horrible Entonces El problema es que Necesitas una más Para evitar que Blanco extienda En P5 Esta no es bonita Porque negro La conecta por abajo El partido sigue parejo La IA valora harto Toda la influencia Que tiene blanco Porque si Vamos a ser duros Negro no tiene muchos puntos Negro tiene alrededor De 8 puntos En la derecha Alrededor de 2 4 6 8 9 17 20 puntos Arriba Wow Esto ni siquiera Estoy seguro Cómo contarlo 7 puntos Y lo que hay acá Entonces por ejemplo Podríamos decir Que estas 12 quinas Se eliminan Esto quiere decir Que todo lo que Está haciendo blanco En el centro Y en la derecha Arriba Tiene que sumar Alrededor de 45 puntos 50 tal vez Y con eso gana Esa está bien Si te la responden Se la respondieron Así que está bien Pero Muchas veces Jugamos jugadas Que creemos Que nos respondan Si va a B Por ejemplo Blanco podía dedicarse A ponerle presión A negro Y eso es una estrategia Súper válida Y negro A lo más va a poder jugar C11 Entonces tiene que tener cuidado Con que Realmente su Cente Sea Cente Eso nos pasa a todos Y pasa mucho Que jugamos Centes Que no lo eran No se siente tan buena esta Porque El bambú Es Cente Negro está consiguiendo Un mejor resultado Esta Cuesta jugarla Pero suele ser Que Causa más daño Entonces Tú quedas más débil Pero él también Y es una estrategia De pelear Muchas veces Simplemente Extendemos Para no pelear Uff Esta se siente Muy fea Porque no te deja Buena forma Negro necesita Jugar más ligero Para vivir Pero si hacemos Malas formas Es difícil Ahora Esa es Sente Esta funciona Es error grande Creo que Mario vio la oportunidad De separar Pero no pensó En tratar de matarlo Completo Así todavía No hay dos ojos Y no veo Donde puedan haber Dos ojos No encuentro Un ojo En todo este dragón Pero Mario Acá dijo Uy puedo separar Y tal vez Todo va a ser Más sencillo Pero apenas Haces el Atari La siguiente jugada Tampoco se ve fácil Uff Te mataste Mario Te mataste Acá Blanco Tiene que extender Algún lado Si Blanco Simplemente Extiende acá Negro Conecta todo Con la Típica red Típica Mi red favorita La red que la gente No piensa Casi nunca Y cuando se la juegan Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Porque se siente Muy básica la jugada Y demasiado útil En este minuto Negro ya Uy ¿Qué pasa? Ok Uno nunca Extiende las redes Y acá hay un error De Esta es un error De negro Negro con la Red que capturó Puede omitir Puede dejar Que lo corten Porque Es muy difícil Que no pueda Hacer un segundo ojo Pero bueno Está bien Está bien Quería estar seguro Ya sintió Que había dado vuelta La partida Para que arriesgarla Pero de acá en adelante Muy difícil El partido No Chicos Yo sé Este partido Tiene Todo lo que nos gusta Tiene Una red Y tiene Una red Escalera Los mejores Hits del verano Estaban en este partido Los mejores Hits del verano Una red Que era mi red Favorita Que Hace como un año La llamaron En la red Era mi red La red de Inni Porque Siempre aparecían Los partidos Y no la jugaban Y molestaba Por eso Y segundo Había una red Escalera ¿Qué puede ser Mejor que esto? Técnicas tan básicas Funcionando Pero no la vio Y como no la vio Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro De ti Ya Vamos a hacer Una sola partida Más Porque ya Me cansé Si Es solo Porque me cansé Y en vez Y en vez de ver Esta partida Que era una De las que Quería ver Vamos a ver La que fue Sorpresa para mí En la última ronda Yo esperaba Que el duelo De Brian Guillen Con Pascal Iba a ser El gran Encuentro De esta serie Pero no lo fue Hoy Tenía razón Yo había dicho En la partida Que nunca juegas Esa Para después Ir abajo Genial Mi estudio Sirvió de algo Sino que Extrañamente El segundo Tablero Era un partido En donde Según los papeles Habían Muchos niveles De diferencia Estaba jugando Nuestro jugador De Ecuador Uy ¿Es Sánchez? No Vamos a Pandanet Quiero Recordar los nombres Porque este Para mí Fue el partido Sorpresa Hay pocas veces Que se dan Partidos sorpresa Pese a que No ganó Estaba jugando Wilson Díaz Contra Vinicio Sánchez Uno de los jugadores Top de Ecuador Y el partido Fue Un sube Y baja Muy normal Muy normal Todo Muy extraño Pero bueno Cuatro Hochis Ni Rensei San Rensei Go Rensei No Jon Si Go Jon Go Jon Es cuatro Creo Bueno Acá tenemos Cuatro Hochis Y los Fusequis De cuatro Hochis Pocas personas Lo juegan Yo gracias a que En la Federación Chinana de Go Hubo una persona Que durante Una época Le agarró El amor A jugar Cuatro Hochis Es que tengo Experiencia Con este Fusequi Pero acá Esto es horrible Esto es horrible Blanco Acá puede No entregar esto Es simplemente Conectar ¿Verdad? Yo creí que Era simplemente Conectar Así que Me voy Con el rabo Entre las patas Pero Es que Tengo experiencia Contra esto Pero es raro Es muy raro Jugar contra esto Es algo que Casi nadie Te va a jugar Así que Entiendo la Incomodidad Blanco Acá se equivoca Está mal Porque Ese Atari Es gigante Te hace mucho daño En tu prospecto De estar jugando Muchos Hochis Es mejor Jugar acá Y aún Si Negro Después puede Extender Tus piedras De arriba Siguen funcionando Con influencia Ok Funciona el corte Si el corte no funciona Yo no lo jugaría Lo dejaría para más adelante Y agarraría fuerza Ya Acá Si Esto me duele Me duele Me duele las variaciones En donde Corriste un poco Y después las abandonaste Porque las Abandonaste Para morir Ok Está bien Si blanco juega acá Negro Extiende Después Aparecen los Atari O sea Puedes jugar ahí Después hay corte Es decir Acá Entonces Puedes jugar en mejor forma Uff Acá simplemente conectas Bonito Bonito Pero si no conectas Para mí Viene casi De cajón Que si no conectas Yo tomo Uno ahí toma Porque de ese modo Este grupo de blanco Tiene cero peligro Tiene cero peligro Ya se acabó Pasó Se marchó el peligro Te abandonó En el muelle de San Blas Pero Nada Nada que hacer Puede omitir de nuevo Si quiere Uy que dolor No podemos terminar el gote Acá Acá yo creo que algo Como C Que no es una jugada Que suelo jugar Ya Neko Estoy de dieta No puedo beber Y bueno Como no se está saliendo Mucho no bebo Yo soy un bebedor social Uno Es una jugada Que no la suelo recomendar Excepto Cuando puedes hacer Un gran mollo Ya Este es un comentario Muy bueno Pancho Yo traté De beber Con gente Por videollamada Y no me funcionó Me gusta Es que A mi me gusta Ir a bares Yo creo que ese es el tema A mi me gusta salir Pedir comida Beber Un lunes En un bar Sobre todo los lunes Porque los lunes Son los días de piscola No, no Uff Esta está muy mal Porque Jugar en primer Primera línea No es interesante Esto es Yose Y tú no juegas Yose Antes de que Estén seteados Todos los grupos Estos tres piedras No están seteadas Así que no vayamos Por Yose Torres de Tajamar Que es Si es vino Si es vino No le hago para nada El vino Está jugando Yo sé Esa funciona Oh Dios Cayó en el truco En el sucio truco Y regaló la esquina Oh Ya pero es rica Es rica Y aquí hacemos Doble ataque Este Ah perdón Es raro jugar así Pero bueno Salió Ok Ok Normalmente uno Ya Eso Es que No dijiste que abrió Entonces Pancho Dijiste abrió uno Uno que Un que Un bar Yo estaba pensando En un trago Entonces tal vez Me estoy equivocando Yo estaba pensando En un tipo de alcohol Ok Es muy raro No conectar Porque hay un proverbio Que dice Hasta un tonto Conecta un pip Que man No somos tontos ¿Verdad? ¿Verdad? Y los dos Están jugando Yo sé Todo esto fue yo sé Porque el grupo Ya estaba vivo Y Negro nunca pensó En que Uno Es el lado correcto Cuando tú juegas Uno La piedra de ahí Dice No Ya Eso está diciendo La piedra No, no, no Porque si vamos A alguna variación Normal Yo no quiero Ser esta piedra De blanco Me siento solo Y desprotegido Siento que me puede Pasar cualquier cosa Es que es peligroso Salir a la calle De noche No quiero Ser esa piedra Pero en cambio Pero en cambio Si juegas ahí De manera natural La piedra Queda con compañía Acá están sus amigos Tienen acá Una chela Y lo están invitando A pasear Entonces no No es buena No es un buen Sentido De lado Wildly Empezó a invadir Y esa jugada Pese a que está mal Creo que entiendo El significado Significa que no quiere Que esto se vuelva gigante Hay que ver Cómo le sale el truco Pero C es tan sente Es tan sente Y A Asegura que no se mueran Tus piedras Come on Entonces Negro Como una persona De gran corazón Ignoró Todas las debilidades Y dijo Voy combo a combo Contra tus tres piedras Rompiendo Una de las reglas Básicas del ataque No tocas Lo que quieres atacar Pero Inni Vas a decir Pero eso no está tocando Si pero Apenas el me juega Mi piedra quedó tocando Y tu no tocas Lo que quieres matar Recuerden No tocamos Lo que matamos Ya Nadie va Y trata de tocar Un zombie No No se tocan Los zombies Se miran Pero no se tocan De ejemplo Acá De manera natural Las dos piedras De la izquierda Empiezan a morir No depende Men No depende No quiero escuchar Tu depende Ya me imagino Por qué lado va Y blanco Mientras ataca arriba No se está percatando Oh wow ¿Por qué no jugo esto? Blanco me río Blanco leyó Que esto moría Que la escalera funcionaba Pero no Y ahora Ay Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de ti Muy bien cortado Por negro Wow Blanco Escoge uno De los dos grupos No trates De salvar a los dos Ahora Extende Y El grupo Uy Negro Decidiste el grupo Equivocado Puedes ir a matar Al otro todavía Es chistoso La IA Recomienda esta Ya La IA Recomienda uno Porque Dice Oye Si Blanco Te separa Blanco Está haciendo Una de las cosas Que en el Go Son más tontas Separar grupos vivos ¿Qué gano yo Con separar grupos vivos? Si los dos viven Por separado Y yo los Y yo los separo Men No pasa nada Es una pareja Es una pareja Como cualquier otra Que se separó Y son felices Entonces Dice juega uno ¿Para qué? Si a él se le ocurre Separarte Así como Traijardeándolo Tú vas y matas Al otro Porque si él Quiere tratar De salvar Al otro Puedes volver A matar Al primero Mira Que bonito Bueno Igual Podemos tratar De matar Al otro ¿Ok? No nos Olvidemos Pero bueno Negro Dijo No Esto es lo que Yo quiero matar Y yo lo mato Pero el grupo Importante De blanco Vivió Y hizo Hizo que Rejuguera La victoria La ventaja De negro Muy bien No estoy entendiendo Ahora Normalmente Uno no hace Ese tipo Si juegas acá Lo que está haciendo Ahora Es tratar de Todavía atacar Este grupo Todavía no está vivo Y hay que imaginar Siempre en sus cabezas Que el grupo No está así El grupo En la realidad No está en esta forma El grupo Está así Ya Así es Y estas son Las libertades De blanco Entonces Si negro Se fortalece Un pichintún Un poquitito Puede que todo Se vaya Al simple carajo Por ejemplo Esta Si negro Blanco Va acá Negro conecta Si blanco Trata de salvar Da lo mismo No tiene dos ojos Negro Negro no trata De atacar Y negro Se mató A sí mismo Con esta jugada Ok Ok Mata Ok Sigue matando ¿Cómo es que perdió La ventaja Negro? No lo veo Wow La que jugó Blanco Da co Para matar La que jugó Blanco Da co Para matar Negro juega Blanco Blanco tiene Tiene que Conectar Ah no Da co Para matar Puede hacer Atari Pero ese Atari Es malísimo No Ahora Blanco Negro Con el Atar No la vio Y jugó La equivocada Negro acá Ay Dios Y ahí estaba Es co Para matar Pero no quisimos Hacer co Somos una buena Persona Oh Dios No jugamos A A es una jugada Enorme Porque te asegura Vida Y al mismo tiempo Pone presión Pero no la jugó Tampoco la jugó El oponente Y tampoco El oponente A Oh fuck Recuerden que dijimos Que había que pensar Que esta forma Era así Si siempre hubiéramos Si siempre hubiéramos imaginado La forma así Hubiera sido fácil Yo la verdad Lo que hubiera hecho En esta partida Y lo digo así Como cobarde Que soy Si no creo Que me la puedo leer En cualquier minuto Hubiera hecho Los cambios Que son cambios Que no me afectan Mucho Porque Así debería ser El modo de leerlo En este caso Se acababa El partido De nuevo Oh dios Se le olvidó Que le están matando Le están reviviendo Tres piedras Y blanco Decidió no tomar Ok No quiso un co Quiso morir Ahora todos los comentarios Que vienen Después de la llave Van a ser Ah este es otro tip Super importante Ustedes cuando Vayan a querer Capturar La cola De un dragón Siempre partes De lo más afuera posible Porque si partes De lo más afuera posible Te vas a quedar Con lo mismo Pero hay posibilidad De que tu De que tu oponente Meta la pata Si nuestro oponente Mete la pata Nosotros somos Una pata más felices La pata que está metida ¿Verdad? Así que esa era una chance Pero acá Es tan evidente Después de que le quita Las dos libertades De que se muere Que nadie va a caer ¡Oh por dios! Mató los codates ¿Pero por qué jugó eso ahora? ¡No! ¡No! No es necesario Ni siquiera jugarlo Puedes jugar acá Acá Ahí Y bajar Y ya no necesitas Jugarlo Son dos puntos más Pero también Reduce Si no pierdes El cente O sea No había ningún escenario En donde íbamos a jugar eso Y esta es tan cente Aún si te juegan así ¿Ok? Lo dejas así Listo Ok Pasivo Ok Ok Listo Mucho mejor yo sé Pero la jugada que hizo Fue un paso Fue un paso Fue peor que un paso Porque fue un paso Perdiendo puntos Fue un paso Perdiendo puntos Perd Perd ¡Ah! No Perdón No No puedes pasar Esto es pasar Regalándole piedras A tu ponente No 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 hacemos eso Este yo sé Es posible También puedes jugar Uno Dos Tres Y después conectar Bueno Lo jugó Blanco Blanco Puede jugar distinto Ahí Pero bueno Es que Blanco No necesitaba Saltar Pudo haber hecho Atar y conectar Pero bueno Y Llegamos Al final De la historia Esta fue una historia Llena De Aciertos Y errores Para el norte Para el norte Y para el sur En donde ambos jugadores Tuvieron chances Y las desparramaron No se jugó No se jugó el jose Que yo dije Abajo a la derecha Por eso siempre Cambia el resultado Ay no No conoce No conoce el jose Este jose Es Si o si Dos puntos Mejor Que simplemente Conectar Tres puntos Mejor Por no jugarlo Regalo Tres puntos Bueno Es importante El jose Este partido Termina por 6,5 Y tres puntos Es harto En 6,5 Si es que La clase Yo se la hice En mi academia La última vez Recuerden que Como tengo una academia Muchas veces Más lo que hago Abierto A veces Hago alguna clase Pero lo que más Hago es Revisar partidas Ya Casi todo lo teórico Lo estoy dando En clases Así que si alguien Está interesado En pensar En tomar la academia Lo agradecería Harto Y bueno chicos Hemos llegado Al fin De la función De hoy Ya Vamos a cerrar Esto como Todos los días Cuando no tengo Que salir corriendo A almorzar Ya En donde Vamos a hacer Un raid De esos Que matan Moscas Y sal